Si por algún motivo no has visto la nueva serie de Netflix, FUBAR y si no entendiste el final, un rockstar te lo explica, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá demasiado spoiler. Antes de contarte el final y explicártelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie, un padre y su hija descubren que ambos trabajan en la CIA y deben trabajar en una operación encubierta que se convierte en un enredado asunto familiar. Ahora sí, después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie, después de muchas horas la CIA logra dar con el paradero de Boro en una planta nuclear. Luke y los demás se infiltran en el lugar para poder vigilar la operación. Se hace un enfrentamiento que provoca una explosión en el lugar y amenazan con activar una maleta nuclear. En ese momento nos dan a entender que Boro pudo haber muerto en ese mismo enfrentamiento. Ahora yendo un poco a la explicación del final, luego de unos veces Boro aparece en la boda de Donnie. Boro toma de rehen a Toddy y los obliga a todos a dispararse entre ellos mismos y la ex esposa de Luke aprovecha el momento para demostrar su amor hacia él. De esa misma manera ella también logra liberarse. Luke y su hija aprovechan que Boro se distrae para atacarlo. Llega un momento en el que están a salvo pero Tina llama a Luke a notificarle que Boro reveló toda la información, es decir ahora Luke y su familia se convirtieron en el blanco de ataque de muchos criminales y no tendrán más opción más que escapar. Este sin lugar a duda es un final que deja puerta abierta para una posible segunda temporada. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido también por esas plataformas. No siendo más, hasta pronto.